¿Qué sucede? Cuando el androide dejó la Tierra, dijo que evolucionaría a un nivel en el que no le ofreceríamos nada. Así que, ¿por qué regresa? Su nuevo libro, Hacia la Luz, ciertamente proyecta la imagen de un hombre reformado. Pero muchas personas siguen escépticas, señor Luthor, por buenas razones. Comprendo su escepticismo, Saroya. Pero el hecho es que no soy el hombre que era antes. Este artefacto puede prevenir la propagación de mi cáncer inducido por criptonita por 30 años más, o 30 días. Por lo que sé, también pueden ser solo 30 minutos. Suceda lo que suceda, quiero que el tiempo que me queda tenga algún significado para marcar una diferencia positiva en el mundo. ¿Así que es un hombre nuevo? Sin rencores, ni venganzas, ni siquiera contra la Liga de la Justicia. Estoy muy lejos de eso. A ellos les debo todo. Ellos confiaron en mí cuando nadie más lo hizo. Me gustaría pensar que podremos ser amigos a algún... ¿Qué es esto? No, vamos, suéltame. ¿Qué sucede? Continúa peleando conmigo, Lexi, puede que lo haga. ¿De qué se trata todo esto? Un viejo amigo tuyo está de regreso. El androide de Evo. No importa dónde me lleves, no será lo bastante seguro. Pero yo conozco el lugar perfecto. ¿Una barbería? Tengo que admitirlo, Luthor. Nadie pensaría en buscarte aquí. Y bien, ¿qué harás después de que te corten los pelos de la nariz? Simplemente observa. ¡Oye! ¿Por dónde? Tendremos que escoger uno. ¡Kriptonita! Él piensa en todo, ¿no es así? ¡Abrónse! 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 ¿Qué sucede, Lex? ¿Asustado? El átomo. Viniste con nosotros dos, sin duda. Pareces tan decepcionado. La criatura más poderosa del universo quiere mi cabeza. Y la Liga envía a su integrante menos poderoso a protegerme. Vamos, Lex. Tú sabes cómo es esto. Soy un experto en nanotecnología. Sí, sí. La misma tecnología que Evo utilizó para crear el androide. Significa que puedo encontrar la debilidad en el androide. ¿Y cómo vas a encontrar esa debilidad sin los planos del androide? La Liga los confiscó, ¿recuerdas? Y ahora los he desconfiscado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!